La primera recuperación, vamos a ver el contraataque, se cuelga del aro, primer balón y primera canasta en contraataque tras el robo. Bueno, pues si antes lo dice, esas correcciones para el alley-oop, Sito Alonso, antes llega este segundo, bajó con nieve la pelota. Oriol Pauli, la jugada personal de nuevo, Oriol Pauli ahora engañando completamente, se sale la pelota, se colgó del aro de espaldas, vaya pareja de baile. Ese rebote no no cierra nadie, de nuevo los muelles de Tyson Pérez. La bota Davis, jugada personal de Davis, hasta la cocina Davis, pandejón de Davis. Sadiel Rojas en el rebote, vamos a ver el contraataque, James Webb tercero hacia Mendoza. Vaya mate, parcial de 0 a 5, a la media vuelta, balón para Radovich, que bien lo hizo Radovich, vaya tapón. Tremendo, como ha saltado para ponérselo. Bota Davis, 9 de posesión, a punto de robar la playa, vaya robo de balón, ahí tenemos hasta la cocina. Atención que se ha hecho daño en la rodilla, atención que se ha hecho daño en la rodilla. Balón para Taylor, por un lado, por el otro Taylor, tapón a la acción de Taylor, el rebote, vuela el triple, otro tapón más, se la queda finalmente Moraván-Candorra, Bandi así, hacia abajo. Se cuelga Bandi así, se coloca tres arriba, Moraván-Candorra, siete segundos, tres decimales. De Lucan-Murcia. Taylor, balón para el griego, ahí tenemos Taylor, la pelota con el Frankham, el balón que no entra, la victoria se ha quedado para Moraván-Candorra. Victoria importantísima, cuarta victoria, Chema consecutiva.